Bueno, vamos a hacer helados con frutas. Os he dejado por ahí fijo en un comentario el título de este directo. Y nada, voy a esperar un par de minutitos a ver si se une más gente. Sé que es la hora de la siesta, cuesta un poquito, pero seguro que ahora se anima más gente. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Me veis bien? ¿Se me oye bien? Bueno, voy a comenzar. Me presento porque estamos en la cuenta de Women's Health, que agradezco mucho que me hayan invitado a estar aquí preparando unas recetitas. Vamos a preparar tres helados con fruta. El primero de ellos va a ser un helado de plátano y arándanos. El segundo, un helado de crema de cacahuete y plátano. Y el tercero, unos mini magnums de coco y vainilla y chocolate también. Se quedará guardado en el IGTV de Women's Health. Y yo esta noche seguramente lo publicaré también en mi cuenta. Y los ingredientes, si los queréis ver, están tanto en los stories de aquí de Women's Health como en los míos de mi cuenta, que os lo he dejado por escrito. Así que yo creo que vamos a comenzar. Súper importante para los helados de fruta es tener una base que ya esté congelada, ¿vale? En este caso, el primer helado que vamos a hacer es... Se ve desenfocada. Se desenfoca. Sí, me veis regular, ¿no? ¿Me veis mejor ahora? Intentaré no moverme mucho porque soy muy de moverme cuando hablo. ¿Qué tal, Lucía? ¿Bella? ¿Qué tal? Algunas os conozco de mi cuenta, ¿eh? Bueno, pues voy a comenzar. También es súper importante para hacer... Vamos a hacer helados sencillos, con ingredientes que todos tenemos en casa. Y a poder ser con... Sin tener que usar heladera ni nada de eso. En primer lugar, vamos a hacer uno de plátano y arándanos. Necesitaremos un procesador un poquito más potente, de unos 1000 vatios, que nos soporte el picar algo que está congelado. Yo tengo por aquí dos plátanos, que tengo congelados desde ayer. Los he sacado un poquito antes para que no estén súper duros. Y 100 gramos de arándanos. Son naturales y los he congelado yo. También se podrían comprar de los que vienen ya congelados. Pero bueno, teniendo ahora... Y esto simplemente va a ser... Ponerlo en el procesador las dos cosas juntas y triturando. Ya veréis la textura que se queda tan, tan rica. A ver... Genial, ya me estáis diciendo que se ve bien. Me alegro. Bueno, voy a sacar en el vaso del procesador. Si tenéis Thermomix, si tenéis cualquier robot de cocina que sea un poquito más potente o incluso un procesador de aspas... Todo eso sirve. Con el brazo de la batidora yo no me atrevería porque es un poquito menos potente y os lo podéis cargar. Si no, podéis medio congelar la fruta, hacerlo con el brazo de la batidora y luego guardarlo en el congelador. Entonces tendríais que removerlo de vez en cuando para que no se cristalizara. Venga, voy al lío. Dos platanitos. Es importante también que no los pongamos en bloque porque si lo ponemos en un bloque le va a costar mucho a la máquina trabajar. Y los 100 gramos de arándano. Ponemos la tapa. Más sencillo imposible. No sé si veis por aquí. Se podría hacer con el mixer. El mixer supongo que es lo que he dicho antes, el brazo de la batidora. Es lo que he comentado. Mejor hacerlo pero con la fruta muy, muy, muy... O sea, que no esté congelada del todo. Y luego habrá que guardarlo en el congelador e ir moviéndolo cada media hora para que consigamos esa textura cremosa. Y con la picadora, si es de más de 1000 vatios, si, si no, yo no me atrevería tampoco. ¿Cómo congelo para que no quede en bloque? O lo ponemos en un tupper bastante grande, bien separadito, o lo congelamos en un tupper normal, lo sacamos un poquito antes y lo separamos con la mano cuando esté un pelín descongelado, que es lo que he hecho yo hoy. Porque no siempre tenemos mucho espacio en el congelador. Bueno, voy a triturar, va a hacer un poquito de ruido de ruido, pero es rápido. Bueno, es que tarda súper poco. Yo creo que ya está. Mirad. Ha sido, que he tardado, yo creo que he tardado 5 segundos en hacerlo. Y queda, ay, una textura súper cremosita. Ahora lo podemos poner, si lo vamos a consumir de... ¿Cuánto tiempo y qué velocidad? Lo he puesto todo a tope, a la velocidad más alta que tiene el procesador y el tiempo cuando he visto que ya estaba bien disuelto. Eso también dependerá de cada procesador. Voy a ponerlo en un tupper y lo voy a reservar en el congelador mientras hago el resto y luego lo sirvo todo a la vez para que quede súper bonito. ¿Veis? Ha quedado perfecto. Si quisiéramos un color más potente de arándano, pues simplemente ponemos un poquito más de cantidad de arándanos. La máquina es la Click Chef de Moulinette. Es la nueva. Que la verdad, llevo un par de semanas probando y estoy encantada. Pues lo voy a reservar en el congelador. ¿Por qué no queda lila? Porque tiene más cantidad de plátano que de arándanos. A lo mejor el arándano no era tan lila, pero si no se pone un poquito más de cantidad de arándanos y ya está. Lo voy a reservar. Esto como es fruta es un enjuagón rápido y a por la siguiente. A ver, ¿qué dais a textura al congelarlo así? No, si lo queréis... Ahora repito los ingredientes que me estáis preguntando. Si queréis que quede con textura cremosa, tenéis que... Si ahora lo guardáramos para comerlo de aquí a un día o dos, yo estaría como un par de horitas removiendo cada 20 minutitos el helado para que no se cristalice. Y luego, antes de comerlo, sí que hay que sacarlo un ratito antes porque si no está muy duro. Sí, son dos plátanos y 100 gramos de arándanos. Gracias, Raquel. Claro, tened en cuenta que es un helado de fruta, que no te va a quedar como un helado de tarrina de la heladería porque para eso utilizan heladeras, utiliza mucha grasa, es un helado saludable. Que lo suyo es hacerlo al momento, porque ya habéis visto que son 5 segundos y servirlo en el momento. O reservarlo 20 minutitos y luego servirlo. Y si no, pues haces lo que he dicho, ir removiéndolo cada 20 minutos para que no quede muy cristalizado. Bueno, si os parece, vamos con el segundo de los heladitos, que también es muy sencillo, pero le vamos a incorporar algo más de ingrediente que no es fruta. Vamos a hacer un helado de crema de cacahuete. ¿Se puede hacer con fresas? Sí, con fresas o con la fruta que queráis. Al final, siempre que sea una fruta que tenga un poquito de cremosidad, se puede hacer con cualquiera. El directo se va a guardar en la cuenta de Woman's Health, en su IGTV. Sí, pues eso. Para el helado de crema de cacahuete, vamos a poner plátano también. Si no os gustará el plátano, que hay veces que hay gente que no lo soporta, podéis poner más o menos la misma cantidad de leche de coco, la congeláis en cubitos, en una cubitera, la congeláis y eso ya tiene una textura súper grasita y le va a dar cremosidad al helado. Entonces, lo podríamos hacer con eso. Es otra opción. En este caso vamos a poner tres plátanos, que también hemos congelado previamente. Vamos a poner yogur, en este caso es yogur coco, es un yogur vegetal. 125 gramos, un yogur. Si queréis revisar los ingredientes, podéis salir un momentito en los stories de Woman's Health o en los míos, que los tenéis colgados. Y si no, yo luego a la tarde os colgaré la receta completa. Pero lo voy repitiendo las veces que haga falta, si me da tiempo a leeros. Que voy intentando contestaros a todos y a todas. Vale. Hemos puesto tres plátanos, 125 gramos de yogur vegetal. Y ahora vamos a poner 50 gramos de crema de cacahuete. Crema de cacahuete que solo lleva cacahuete. O hecha en casa o comprada. Y como veis, ni el anterior helado ni este lleva azúcar ni ningún endulzante tipo dátil, porque ya el plátano le da un dulzor y la fruta espectacular. Este lo vamos a batir así y después valdría yogur de soja, sí. Yogur de soja, el que queráis. Y después le añadiremos unas pepitas de chocolate, que las tengo por aquí preparadas para que le dé el toque crunchy súper rico. Así que nada, voy al lío. Voy a volver a hacer un poquito de ruido. Voy a revisar. Hola, Azu, ¿qué tal? Voy a revisar a ver si alguien me ha preguntado algo. A ver, has dicho que hace falta. Acabo de hacer unos de yogur y mango súper ricos. Y los de yogur y mango están espectaculares también, con mango congelado y con yogur. Se pueden poner en unos moldes y quedan súper buenos para los peques. La verdad es que es una opción súper buena para ahora, para el verano, que coman fruta y que coman que coman este tipo de cosas de forma divertida. ¿Qué tal hola, Eva? Ay, qué ilusión se hace. Bueno, vamos a triturar. Lo ponemos en marcha. Y lo mismo de antes. Yo creo que en 5 segunditos estará. Para hacer con leche de coco congelada, ¿cuánta cantidad? Pues yo haría como unos 200 gramos, que es más o menos lo que pesan los plátanos. ¿Por qué no se puede poner fruta al natural sin congelar? Es mejor ponerla congelada porque entonces ya creamos esa cremosidad que caracteriza a los helados. Si no, se puede poner fruta al natural y luego ponerla en el congelador. Pero eso seguro que te lo cristaliza más. A mano. La yuski, a mano. Con una cucharita lo vas removiendo y lo dejas en el congelador. Si al de plátano le pongo leche de almendra quedará más bien batido. Claro, es que siempre hay que buscar ingredientes que sean un poquito como algo de grasa para los helados. Como en este caso no estamos usando ningún ingrediente de origen animal, tenemos que buscar algo que le aporte esa cremosidad. Y a ver cómo ha quedado hecho que... Bueno, perfecto también. Bueno, mirad. Lo voy a poner también en un tupper con el otro para que se enfríe un poquito antes de luego decorarlo. Que luego le pondremos algún topping. Bueno, le voy a añadir, ahora se lo añado aquí, las pepitas de chocolate. La vainilla, aún no he puesto vainilla en ninguno. Pero ahora cuando haga el siguiente os la enseño. El yogur, ¿se lo has echado frío? Se lo he echado frío. ¿Vale? Si se lo quisieras echar del congelador, yo te recomiendo que lo pongas también en cubitos. Y así quedaría aún más denso ahora mismo. Pero se lo he echado frío. Y las pepitas de chocolate son las de Calle Bout. Es un chocolate que está súper bueno, que es el que vamos a usar también ahora para cubrir los mini magnum. Pero que cualquier pinta de chocolate serviría. Que pinta tiene. Perfecto. Aquí. Pues lo voy a reservar también. La marca de la batidora es la Click Chef de Moulinex. Son sin azúcar, sí, exactamente. Esto se puede comer así, por supuesto, directamente. Sí, 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 sí. Voy a reservarlo. Y ya estoy por aquí. Vale, ¿tenéis alguna duda más? Hasta ahora. Yo creo que, bueno, más sencillos imposibles y más saludables. Ahora vamos con los helados que son un poquito más divertidos, ¿no? Sobre todo para los peques, que son los magnum. Yo voy a usar un molde así, tipo, son minis. Porque yo tengo niños pequeños y esto es mejor que uno grande. Si no, luego tiran la mitad. Así que en formato mini. Bueno. Van a ser unos mini magnum de vainilla y coco. ¿Cuál ha sido el primer helado? El primer helado llevaba dos plátanos y 100 gramos de arándano. Las dos cosas. Bueno, el arándano congelado y el plátano cortado y congelado. No le ponéis las cepitas así, chico, se me ha olvidado. Menos mal que estáis atentos. Gracias, Paula. Voy a ponérselas. Ahí. Lo remuevo para que se distribuya bien. Se podría poner también chocolate picado, de este del 85%. También valdría. Igual de válido. Perfecto, ahora sí. Ahora ya está terminado. Los moldes de mini magnum, si los podéis comprar, yo los míos son de la tienda de Megasilvita, que tiene de todo en tema de repostería, o en Amazon, sí, o en cualquier tienda de homenaje de cocina. Ahora voy a usar la Nutribullet, o cualquier batidora, ¿eh? Ahora. Ahora valdría cualquier batidora, porque lo voy a batir todo, no va a ser nada congelado. Voy a hacer los mini magnum con leche de coco, de esta de lata. Para las mayores también viene bien que sean mini magnum, sí, que luego en veranito voy a usar 200 gramos de leche de coco, de la de lata, dos dátiles de estos medjoy, que son muy gorditos, y si no, usaríamos cuatro de los normales. Si estuvieran muy duros, podríamos ponerlos un ratito en agua caliente para que se andandaran. Y vamos a usar vainilla, ¿vale? Yo tengo esta en pasta, pero podríais usar la que tengáis en casa, sobre todo es para darle ese aroma, ese sabor a vainilla. Esta la he probado para un bizcocho hoy, está buenísima. Sí, se quedará guardado, Irene, se quedará guardado en el IGTV de Women's Health. Bueno, pues vamos a poner la leche de coco, que si no quisierais usar leche de coco, porque no os gusta el coco o cualquier cosa, que se cae a mucha gente que le tiene un poco de manía, podríais usar yogur también, 200 gramos de yogur. Vamos a poner los dos dátiles, que son, bueno, es que estos son súper carnosos, mirad, y además son muy blanditos. La leche de coco no tiene que estar en la nevera, en este caso no hace falta, porque como vamos a ponerlo en líquido en los moldes de Mini Magnum y luego van a ir al congelador, no hace falta, podría estar en el ambiente. No tenemos dátiles, tipo, sí, si no tenéis dátiles, yo lo estoy haciendo así para que sean helados, pues es lo más saludable posible, pero si no tenéis dátiles podéis usar el endulzante que tengáis en casa, sin problema, por supuesto. Gracias, Irene. Y lo que es el endulzor también a gusto de cada uno, que nos gusta más o menos dulce, tened en cuenta que estos Mini Magnum luego van a ir cubiertos de chocolate, así que este también le va a dar un punto dulce. Dátiles es igual a uvas pasas, no es lo mismo, pero se podrían usar uvas pasas también para endulzar sin problema, o higos secos también, incluso las ciruelas pasas. Voy a ponerle un chorrito, esta súper vainilla. Ahí. Y ahora simplemente hay que triturar. No os quejaréis que os estoy haciendo recetas súper sencillas para que no tengáis ni que comprar heladera, ni que quebraros mucho la cabeza. Y sí, puedes usar banana para estos también, podrías usar de base plátano o banana, por supuestísimo. Al final es un poco buscar las texturas y ver qué es lo que nos gusta más a cada uno. La leche de coco, ¿dónde la compro? Pues la leche de coco en cualquier supermercado la puedes encontrar sin problema. ¿Sirve cualquier fruto seco en vez de dátiles? No. Los dátiles aquí la función es endulzar, el fruto seco no endulza. ¿Los Magnum no quedarán cristalizados? No te van a quedar como el Magnum, estamos hablando de lo de siempre, como el Magnum que te compras en la tienda, porque eso tiene mil aditivos, tiene mil... Está procesadísimo. Pero si lo sacas un poquito antes de consumirlo, te aseguro que no te va a quedar cristalizado. La vainilla también la compro en Megasilvita. Bueno, pues voy a triturarlo. A ver. ¿Me veis bien y se me escucha bien? No, no me estáis diciendo nada. Ahora, la cobertura va a tener un poquito de aceite de coco. Si es que la cobertura todavía no la hemos hecho. En la cobertura usaremos aceite de coco, sí. Ahora mismo este es el interior de los Mini Magnum. También. Lo sacó. Lo sacó. Bueno, esto ya está más que triturado La mezcla se podría meter en la heladera Si tuviéramos así Claro, todo esto si lo ponéis en la heladera Quedará más cremoso, por supuesto Pues Álvaro lo tengo En la habitación de al lado Pero duerme como un lirón Así que no se entera de nada La vainilla es A ver, que no sé la marca De Eurovanile Eurovanile Vale También tengo esta otra También tengo esta otra Que es desde Harvest Republic Que es el grano de la vainilla Pero es bastante más cara Esta la compro en Amazon ¿Cuál de los tres es más cremoso? Si te los comes al momento En el momento que los haces Los tres son súper cremosos Porque el magnum también se podría Comer cuando está un poco Bueno, no El magnum hay que sacarlo un poquito antes Sí Pero los tres Si sigues un poquito las pautas Los tres son cremosos Quizás te diría que el de crema de cacahuete Queda un poquito más cremoso Porque el cacahuete tiene más grasa Y hace que la mezcla quede así Voy a repetir los ingredientes ¿Vale? Que me estáis preguntando Hemos puesto 200 gramos de leche de coco De la de lata, la cremosa Dos dátiles Medjol Que son unos 40 gramos de dátiles Cada dátil suele pesar unos 20 gramos Y le hemos puesto vainilla Pasta de vainilla A ojímetro Sí, como media cucharadita Más o menos Sí, más Es poca cantidad Más sería demasiado Y ahora vamos a ponerlo En los moldes de mini magnum Haré magia Para que estén ya congelados Y haremos la cobertura de chocolate Sí ¿Alguna dudita más? Que no sé Que se me haya pasado ¿Dónde se pueden comprar los moldes? Yo los compro Como os he dicho antes En la tienda de Megasilvita Lo tenéis también Eso en tiendas de homenaje de cocina En Amazon Pero a mí me gusta comprárselo a mi amiga Bueno, pues voy a rellenar los moldes Esto da para 5 mini magnum Así Los palitos se pueden reutilizar De una vez para otra Son de madera A lo mejor os da para dos o tres veces Pero se pueden reutilizar Con melón puede quedar guay Eli Con melón también Se puede hacer Con melón más bien Nos quedaría tipo sorbete Porque el melón tiene mucha agua Los moldes también los hay en Zarafone Pues mira Hay también otra opción Para comprarlos Sí Qué guay que os esté gustando Bueno, pues ya tengo aquí Ahora lo quiero moverlo mucho Que no se me deshaga Como veis Los moldes Rellenos Con la leche de coco Vainilla y dátiles Lo voy a meter en el congelador Y mientras se congela Bueno, tengo el congelado que hice ayer Vamos a preparar la cobertura De chocolate Has llegado tarde Ingredientes Os voy a hacer Si queréis un resumen De lo que hemos preparado hasta ahora ¿Vale? Hemos hecho Dos helados ya completos Uno de plátano y arándanos Con dos plátanos Y cien gramos de arándanos Triturar y listo Un segundo helado de crema de cacahuete Que tiene tres plátanos 50 gramos de crema de cacahuete Un yogur Y ya está, ¿no? Y creo que ya está Sí Y pepitas de chocolate Y lo tenemos reservado en el congelador Para ahora servirlo Y que lo pongamos así en bola Súper bonito Y ahora hemos hecho los minimagnums Sí, hemos puesto los palitos En el molde que os he enseñado Y en los minimagnums El relleno son con Leche de coco Que hemos puesto 200 gramos Pasta de vainilla O esencia de vainilla Y dátiles Dos dátiles medio O cuatro de los que son más chiquititos Sí, el chocolate que nos falta Que no sé por qué se me olvida hoy Bueno Pues tengo por aquí Chocolate Del 80% Del 85 Hay 100 gramos Y lo voy a derretir Para hacer la cobertura A ver, Patrick ¿Qué siempre se te cristalizan? Pues es que es eso Tienes que hacer lo que os he comentado antes Ir removiéndolo cada 20 minutitos Durante un par de horas o tres No quedará tan cremoso como un helado Comprado del súper Porque no tiene ingredientes Depende de qué ingredientes tengas Es complicado Y si no también podéis comprar una heladera Que yo creo que la sale bastante bien de precio Que con eso sí que se consigue Que quede súper clemosito Los plátanos cuanto más maduros Mejor porque estarán más dulces Bueno Voy a poner esto en el microondas Mientras resuelvo vuestras dudas Y así No llenamos los vacíos Del microondas La vamos a poner Como una cucharadita Le he puesto así una y media Porque como está tan Como ahora hace tanta calor Y está el aceite de coco En su estado líquido Ya estoy aquí El chocolate Son 100 gramos de chocolate Y una cucharadita de aceite de coco Lo vamos a poner en el microondas De 30 en 30 segundos Porque si lo ponemos durante un minuto Quemaríamos el chocolate Así que hay que ir vigilándolo Si podría ser cacao puro en polvo Si podría ser cacao puro en polvo Pero tendrías que añadir Bastante más grasa Bastante más aceite de coco O manteca de cacao Y tendrías que poner algún endulzante Porque si no estaría demasiado amargo Son para consumir en el día No, puedes consumirlo al día siguiente En el congelador Te aguanta bastante Puede ser chocolate de tableta Yo hasta ahora he usado Chocolate de tableta normal Que tenga un porcentaje alto Que eso hace también que la cobertura Quede más crujiente Y más compacta O puedes usar el de cobertura Del 80% Que es el que estoy usando yo De Calle Bout Es que, a ver Patrick Los hice el otro día Los estuve moviendo Y al día siguiente no se podía consumir Tienes que sacarlo siempre Como 10 minutitos antes De consumirlo Porque es lo que decía Incluso algunos de los velados Que se compran Si no los sacas un ratito antes Cuesta de comerlo directamente Del congelador Hay que sacarlos un poquito antes Bueno, voy a ver el chocolate Bueno, como veis Está un pelín Derretido Pero aún le falta un poquito Voy a coger una cuchara ¿Cómo guardas los magnum en el congelador? Están en el molde Y una vez que los sacamos Y los bañamos en el chocolate Luego se pueden guardar en un plato Sin problema O con un poquito de papel de horno Por encima Bueno, lo muevo un poquito Ay, que se cae Y lo meto a cada vez En el microondas Y si añado nueces a la cobertura Dicen por aquí Uy, nueces O incluso avellanas picadas Que da Buenísimo Yo hoy voy a hacer como Cuatro coberturas diferentes ¿Vale? Para que tengáis ideas Y no sean todo Cobertura de chocolate y listo Sino que haremos algo así Un poquito más bonito Para que tengáis variedad Arándano seco puede ser Para el primero de los helados No Para el arándano seco No te dará la cremosidad Tiene que ser arándano fresco O congelado Pero no vale el que está ya seco ¿Se puede sustituir aceite de coco Por un poquito de leche? Sí, podría sustituirlo Es que Si solo derritiéramos El chocolate de cobertura O el de la tableta Directamente Luego la cobertura queda muy gorda Queda muy gruesa Y queda muy vasto Así que Siempre es mejor añadir Un poquito de grasa Para que quede más Más líquido Y más Bueno Más fino Consejo para el sobrante Del relleno de los mando Te has sobrado Y no tienes más molde Lo puedes guardar En la Solidifican súper rápido Guárdalo en la nevera Cuando saques Los que ya están hechos Pues lo utilizas En el molde Para congelarlos Y así Y así no lo tiras Como tres horitas En solidificar Tres o cuatro horas Venga Pues voy a ver Cómo está el chocolate Yo creo que ya está perfecto Ahora ya con el calor residual Que hay aquí Removiendo Ya quedará perfecto Sí ¿Veis? Vamos a remover bien Lo malo del chocolate Es que se pone muy pringada La cocina Pero voy a intentar Daros un método Que no es más que Hacerlo en un vaso Para que se ensucie Lo menos posible A ver Una vez hecha La cobertura del magnum ¿Cómo se guardan? Pues ya veréis Que como los magnum Están congelados En el momento En que le ponemos El chocolate Si esperamos Como veinte segunditos La cobertura Se endurece Así que lo pondremos Sobre un Aquí Sobre una tablita Con papel De este vegetal De horno Y ya Para el congelador Sí Exacto La yus Qué gracia Sí Bueno Vamos a dejarlo Que se atempera Un pelín Para que no esté Hiper caliente Pero mirad La textura Y esto a los peques Bueno Les encanta Que queda La cobertura De chocolate Súper crujiente Pero de dentro Que es un sabor Muy neutro Como tiene Esa vainilla Que es potente Queda Queda delicioso Bueno Pues voy a ir A por los magnum Que los tengo por aquí No son los que he hecho antes Esto los hice ayer Para tenerlos preparados Para ahora ¿Veis? Ahora mismo Están duros Pero Nada Con que esperéis Cinco minutitos A comerlos Y no hacerlo directamente De Del El congelador Ya estarán perfectos Me dice Eli Que a los peques Y a las no peques Eso tiene que estar La verdad es que sí Pero siempre buscamos ¿No? Yo como soy mamá Siempre buscamos La forma De que los niños Coman cositas saludables Y que sean atractivas Pero para nosotras También es perfecto Bueno Pues vamos al lío Vamos a hacer Como cuatro coberturas diferentes Tengo unos toppings Que yo me he preparado Por aquí Pistachos picaditos Coco De este rallado Y unas nueces Así que Vamos a hacerlo Con estos toppings Uno con cada uno Y uno lo dejaremos Tipo más normal y corriente Y ahora es tan sencillo Como Meterlos aquí Y quitar el exceso Así sacudiendo un poquito Y ya veis que En nada Empezará Tiene mucha calor Con el foco Que tengo aquí en la cocina Pero en nada Empieza a endurecerse Y ya lo podemos soltar No sé si Simplemente Ya veis Ya se ve Ya se ve Y ahora Si lo soltamos Sobre el papel vegetal Ya no No se No se Destruzará Ni se Desparramará El chocolate Ni nada Yo creo que ya está Perfecto Ahí ¿Ves? Lo he dejado Sin problema Vamos con el siguiente Es importante Que los toppings Que le vamos a poner A los siguientes Los pongamos Súper rápido Porque como ya veis Se cristaliza Se endurece De momento Y si ahora Se lo pusiéramos Ya no No se quedarían pegados Vamos a hacer uno Así Lo voy a poner Solo la mitad Ahí Ay que no me veis Le he puesto Solo la mitad Y ahora Le voy a poner Pistachitos Por aquí Por encima ¿Veis? Es importante Que se haga En este momento Para que queden Bien agarraditos Mira que bonito Ahora le pondré Unos hilitos De chocolate Por encima También Y bueno Son de Revista Vaya Ya lo puedo Dejar aquí Y ahora Vamos a hacer El tercero Vamos a hacerlo Así como en diagonal A ver si me sale Ahí De todo Así Simplemente Inclinando un poquito El vaso Que es bastante complicado Hacerlo Y estar aquí Para que lo podáis ver Mirad Que bonito Queda Y ya está Y lo ponemos Aquí también Y ahora El último Le vamos a poner Unas nueces El último Lo podemos hacer Con hilitos A ver si Me doy bien Por aquí Álvaro ya tiene Merienda Para cuando se despierte Y tanto Que tiene merienda Sí Venga Unos hilitos Así Aquí no se va a agarrar Mucho El fruto seco Pero bueno El que agarre Bueno Y mirad Y mirad Este también Que chulo Así Con el chocolate Tehiditos Lo voy a reservar En el congelador Porque Como estos Ya están presentados Voy a Voy a presentar Los otros Que tengo Que tengo Y así os enseño Los tres Y como tenemos tiempo Os hago un repaso De cada una De las recetas Lo que le he puesto Y bueno Y lo veis Todo bien presentadito Voy a quitar Del medio Todo esto Es que quedan preciosos Sí, sí Quedan súper bonitos Uy que me cago el cuenco Lo voy a reservar Para que no se me Para que no se me deshagan Porque hace mucha calor Aquí dentro Les voy a abrir Un poquito la ventana Están las recetas Escritas en algún sitio Están los ingredientes En mis stories Y en los stories Aquí de Woman's Head Pero yo esta tarde En cuanto acabe Si puedo Que tengo un bebé De dos meses Y me deja Lo subiré Si no esta tarde Esta noche Para que las tengáis Las tres recopiladitas Son muy calóricos Pues mira El de plátano Y arándanos Es fruta El de cacahuete Y plátano Sí que es un poquito Más calórico Porque tiene la crema De cacahuete Y los Mini Magnum Bueno Tiene un poquito De leche de coco Pero yo no diría Que son extra calóricos Son Aunque No hay que confundir Calórico con saludable Una cosa no tiene Nada que ver con la otra Saludables son los tres Muchísimo Eso seguro Y además Los he hecho Un formato mini Para que no nos pasemos Cuando nos cojamos Ponjamos uno Venga Vamos a servirlo Tengo por aquí El cucharón de helado Y en primer lugar Vamos a poner El de arándano Que es verdad Que no ha quedado Muy Muy oscuro Muy Muy morado Porque le he puesto Más plátano Que arándano Como veis Están súper cremosos Vamos a poner Tres bolitas Esto lo podéis hacer Antes de comer Si tenéis alguna reunión familiar Se hace antes de comer Se reserva en el congelador Y luego para el postre Está en su punto Bueno aquí Tenemos el primero Y lo vamos a decorar Le vamos a poner Unos arándanitos frescos Por aquí Para que se sepa Que son de arándanos Ya que no ha cogido Mucho el color Del arándano Voy a bajar Un poquito el móvil Para que lo veáis mejor Ahí Ya está Y le voy a poner Un poquito de muesli Casero ¿Vale? Que tiene avena Tiene frutos secos Así Y ya está Es un toquecito Y mirad Que bonito queda ¿Cómo se conservan En el congelador? Sí Lo suyo es Que le quitemos Todo el aire posible Que le pongamos Un papel vegetal Por encima Y vayamos eso Removiendo De vez en cuando Para que no se cristalicen Y luego Simplemente Dejarlos en el congelador Y sacarlos Un ratito antes De consumirlo Este por aquí Voy a darle un poquito Con el chupillo de agua Vale Este ya está listo Y ahora vamos a hacer El de Vamos a Servir el de crema De cacahuete Este lo hubiese hecho Falta un poquito Más rato En el congelador Porque tiene El yogur No estaba congelado Pero bueno Está súper cremosito También Ahí Y a este Se me ocurre Que le voy a poner Unos hilitos De chocolate Por encima Que se va Se va a endurecer De momento Así Ay Qué rico Por favor Cómo me voy a poner Ahora Para la merienda Y ya estaría También Y tiene El chocolate por fuera Que se va a endurecer De momento Y las pepitas De chocolate Por dentro Y ahora voy a sacar Los mini magnum Y os voy a enseñar Los tres juntos Y os voy a hacer Un repaso De las recetas Porque quedan Todavía diez minutitos Y así resolvemos Dudas Y charlamos Un ratito ¿Por qué dos cuencos? Es postureo Porque queda más alto Y bueno Si la haces una foto Queda como Con más Con más volumen Pero podéis ponerlo En un plato normal En un cuenco Y todo Al final Es importante Que también Entre Entre Por los ojos Lo que nos comemos Que esté bonito Que esté vistoso Y es simplemente Por eso Vale Voy a por los mandos Qué bien Ya le voy a quitar Del papel o este tal Lo voy a poner Todo aquí En la tablita No sé si me cabe Todo Bueno Y voy a coger El móvil Y os lo voy a enseñar Desde arriba Vale Tenemos por aquí Los mini magnum El de crema De cacahuete Y plátano Y el de arándanos Y plátano Y voy a hacer El resumen A ver Perdón Que lo coloco Otra vez En el trípode La receta La receta del Muesli casero La tengo en mi Instagram Miren Sí Está en mi cuenta Mi cuenta Mi cuenta es Arroba En la gloria Vegana Sirve con fruta Comprada Ya congelada Exacto Sí Puedes comprar Estas fresas Que vienen congeladas O los arándanos Siempre es mejor Lo fresco Pero que eso También es igualmente Válido Bueno Comento Helado De plátano De plátano Y arándanos Que lleva Dos plátanos Que yo he cortado Previamente En rodajitas Y los he congelado Que los congelemos Como unas Pico Oitas antes Es suficiente Y 100 gramos De arándanos Se tritura todo Y listo ¿Vale? Si no lo vamos a comer En el momento Pues ese es el proceso Si no Lo pondríamos En un tupper Iríamos Lo tapamos bien Iríamos removiéndolo Cada 20 minutos Para evitar Que se cristalice En exceso ¿Qué más? Helado De crema De cacahuete Este Ya tiene Un paso más Es un poquito Más complejo ¿Vale? Pero que de complejo Tiene poco Son Tres plátanos 50 gramos De crema De cacahuete Un yogur De soja O de coco Un yogur vegetal Y Chips de chocolate Trituramos todo Menos las chips De chocolate Los plátanos También tienen que estar Congelados Si podemos Congelar el yogur Mejor Y nada Trituramos todo Lo sacamos Le ponemos Las chips de chocolate Y o lo consumimos En el momento O lo guardamos Como hemos hecho Con el otro Removiendolo De vez en cuando Mi cuenta es Arroba La gloria Vegana Todo lo que Subo en mi cuenta Es de 100% Vegetal Subo repostería Recetas del día a día Por si le queréis Echar un vistazo Y luego Hemos hecho Unos mini magnum Que se puede hacer También en formato Magnum Más grande Pero yo tengo Este molde Que es más chiquitito Y me gusta más Hemos hecho Son La base Es lo mismo Pero la decoración Hemos hecho diferente Para que tengáis Un poco de De variedad Para los mini magnum Hemos usado 200 gramos O mililitros De leche de coco De esa de lata Que es cremosa Le hemos puesto Dos dátiles Medjol Que son unos 40 gramos De dátiles Que si están Muy duros Se pueden remojar Un poquito Le hemos puesto Painilla Yo he usado Esta que es en pasta Y hemos triturado Todo Ahí nada Estaba congelado Lo hemos triturado Todo Lo hemos puesto En los moldes De magnum Os voy a enseñar Como son Son estos Con el palito No sé si lo veis bien Si Lo hemos congelado Yo he hecho magia Ya se ha habido Congelados En 20 minutos Y una vez Que estaban congelados Hemos derretido Chocolate Del 80 85% Con un poquito De aceite de coco Yo he usado 100 gramos De chocolate Y una cucharadita De aceite De coco Sobra bastante Lo que pasa Es que para hacer Este tipo De cobertura Si se pone Muy poquito Es complicado De bañar Y ya Me he manchado El chocolate Y luego Y bueno Si os ha gustado Estas ideas Si no Si no Yo os lo dejaré Luego Quizá no con estas fotos Pero con alguna foto Que tengo de archivo Os dejaré las tres recetas Para que las tengáis por escrito Y no las perdáis nunca Y también en Woman's Health Los dejarán El IGTV este Guardado O en su cuenta Para que lo podáis revisar Cuando queráis Para que veáis Que no es nada complicado Hacer heladito saludable Muchas gracias Chicas África Moni Isabel Gracias De verdad Un millón de gracias A vosotras Bella De verdad ¿Cuántos días dura El helado De cacahuete En el congelador? Te puede durar Todo el verano Lo que pasa es que Hemos hecho muy poca cantidad Yo creo que Un par de veces Te lo comes Pero dura bastante Al final El congelador Es el mejor Conservante que hay Pero es eso Recordad Que siempre Hay que sacarlos Un poquito Antes de Consumirlos Para que Para que no estén En bloque Y estén Y estén En su punto Si no tomas Crema de cacahuete ¿Cómo lo sustituyes? Bueno Es un helado De cacahuete Si no Podrías poner Crema de almendra Ya sería un helado De almendra O de También queda muy rico Con crema de avellanas Y tipo ferrero A ver Cuanto aceite de coco Hay que ponerle Son 100 gramos De chocolate Y una cucharadita De aceite de coco Como está derretido Echad un poquito más Porque No queda el montón Que hay que poner Como eso Un poquito más De una cucharadita De todas formas Hay que ir viendo La textura Que no esté muy muy densa Gracias Conchi Lorena Bueno Yo creo que voy a pegarle Un bocadito a uno ¿No? Así veis también Como queda Mirad Mmm Mirad ¿Veis? Estos son de ayer Y los he dicho Os he tenido 10 minutos Aquí fuera Y están cremosos ¿Veis? Nada cristalizado El truco es dejarlo Un ratito Y quedan Riquísimos Si no tenéis arándanos Fresas también Quedarán muy bien O una mezcla De frutos rojos Gracias Gigi Tocaya Glory Mis recetas Están todas En Instagram Sí También en mi web Tengo algunas Tengo varios libros De chocolate blanco También podéis hacerlo Queda buenísimo Con chocolate blanco También le pondría Un puntito de aceite de coco Porque es bastante denso Y bueno Se me va a cortar Muchísimas gracias A todas Las que habéis estado Y a todos Que también hayáis por aquí Algún chico Y nada Que si hacéis alguna De las recetas Me encantará Que me etiquetéis Para verlas este verano Bueno Un abrazo Lo voy a dejar Se quedará guardado Aquí en Woman's Head Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!